Enseguida tiene la palabra el senador Armando Ríos Piter para presentar a nombre propio de los senadores Francisco Yunes, Francisco García, Benjamín Robles, René Juárez, Sofío Ramírez y Fernando Yunes, un proyecto de decreto por el que se crea el Fondo Extraordinario de Reconstrucción para los Estados de Guerrero, Veracruz, Tamaulipas y Oaxaca. Un momento, senador. Saludos a los alumnos del plantel CONALEP México-Canadá, invitados por el senador Zoé Robledo, presidente de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales. Continúe, senador. Gracias, señor presidente. Señor presidente, primero que nada quisiera pedirle la cifra que ayer el presidente de la República dio sobre el número de decesos que han ocurrido precisamente por los huracanes recientemente ocurridos en 24 estados de la República. Son 139. Yo le quisiera pedir un minuto de silencio, pues en memoria de la gente que perdió la vida con estos recientes fenómenos meteorológicos. Le solicito a los senadores y senadoras ponerse de pie. Se obsequia. Gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Piter, yo había solicitado también suscribirla para el estado de Michoacán. Claro que sí, señor. Muchas gracias. Senadora, sonido en su escaño, sí, en su escaño, sí, Álvarez. Gracias, señor presidente. Nada más solicitarle a nuestro amigo Armando Ríos Piter si pudiera también incluir al estado de Nuevo León. Por supuesto, claro que sí, senadora. Continúe, senador. Gracias, señor presidente. Para el mismo efecto, para Sinaloa, senador. Sí, señor senador, por supuesto. Nuevo León también, la senadora Marcela. Chiapas. Tome nota la secretaría y acerge una tarjeta al senador Ríos Piter si está de acuerdo, se ha incluido en su... Por supuesto, todas y todos los senadores que yo espero que puedan ser de las 32 entidades de la República, no solamente es un honor, sino creo que es una importante oportunidad que todos nos sumemos independientemente del grupo parlamentario que somos a una iniciativa de este tipo. Que me permito presentar, sé que el tiempo es corto, señor presidente, pero me parece que este tipo de imágenes, y la presento porque es una imagen de miles de comunidades en el estado de Guerrero, de miles de comunidades en 24 entidades de la República, y que evidencian no solamente el dolor, sino la frustración de un pueblo que se ha visto afectado, no solamente por fenómenos meteorológicos no vistos en los últimos 150 años, sino también por la problemática que significa para las comunidades, para los pueblos, para la gente, para los ciudadanos, el que estas imágenes que hoy se presentan sean imágenes no solamente del día de hoy, sino que se hayan vivido ya en ocasiones anteriores. Hay muchos recuerdos desafortunados desde el stand que vivió el estado de Chiapas, los problemas que se vivieron con el huracán John en Veracruz, y tantos y tantos problemas de este tipo que año con año afectan a nuestra gente. Las cifras que ha dejado Ingrid y Manuel, dos fenómenos que se presentaron tanto en la costa del Golfo como en la parte de la costa del Pacífico, realmente son aterradoras. Aterradoras, no solamente por el número de 139 personas que han perdido la vida, sino por un monto total de más de 30 mil refugiados, de más de 25 mil desplazados, de un total de un millón 200 mil afectados en distintos contextos, de alrededor de 100 carreteras que se han visto dañadas y que hoy le dan una condición muy compleja a muchos estados de la República. Lo pongo en contexto, compañeras y compañeros, porque desde el estado de Guerrero, quiero aprovechar la oportunidad de tomar la palabra para que pongamos en contexto qué es lo que se requiere en este momento. Hoy, hablaba yo de 24 estados, y así lo manifestaban varias de las manos que se levantaron representando a sus respectivas entidades federativas, pero en el estado de Guerrero tenemos un problema muy particular. Como ustedes saben, el huracán Manuel se estacionó durante más de 110 horas de lluvias continuas, bañando todo el territorio de ese estado suriano que hoy represento, afectando a 57 municipios y dejando un caudal de destrucción en toda su infraestructura carretera, en toda su infraestructura hidráulica. Les presento solamente una imagen de los más de 100 puentes que hoy en el estado de Guerrero están colapsados. La creciente de los ríos, desde el río Balsas, el papagayo que es el que irradia al puerto de Acapulco, toda la franja costera y toda la franja de la montaña, tuvieron crecimiento en sus ríos, y cuando uno ve por tierra o por aire el territorio del estado de Guerrero, puede ver cómo pareciera que hubo un bombardeo, y cómo pareciera que la lluvia lo que dejó a su paso fue una intención de dejar incomunicadas a miles de personas. Hoy, Guerrero, desafortunadamente, pareciera ser no solamente un conjunto de comunidades aisladas, sino verdaderos archipiélagos a los cuales no les está llegando el alimento, a los cuales no les están llegando las medicinas, y donde si no ponemos una atención, un énfasis inmediato en el presupuesto que se requiere para atender esta problemática, se corre el riesgo, no solamente de caer y de profundizar la espiral de pobreza que desafortunadamente ha caracterizado a Guerrero en las últimas décadas, sino de tener una verdadera situación de ingobernabilidad en ese territorio del país. Sé que son distintas las magnitudes que se presentan en todo el territorio nacional. Por eso, compañeras y compañeros, yo los invito a que nos sumemos un planteamiento de este tipo tomándole la palabra al Presidente de la República en el diagnóstico que elaborara el día de ayer en la evaluación de las acciones emprendidas. Él señalaba que son 24 entidades que se han visto afectadas, y ustedes han podido ver la magnitud y el impacto que hoy tiene Tamaulipas, la magnitud y el impacto que hoy tiene Sinaloa, la problemática que hoy tienen cientos de comunidades en Veracruz, cientos de comunidades en Oaxaca, y seguramente estoy olvidando de mencionar a muchos estados de la República que ustedes saben, porque ustedes están atentos, que están sufriendo por estos fenómenos meteorológicos. De tal manera que el planteamiento que pongo hoy a su consideración es tener una iniciativa que permita plantear un fondo extraordinario de reconstrucción, porque allí en Chihuahua, en Parral, se vive el mismo problema que se puede estar viviendo en Michoacán, o que se está viviendo cerca de Manzanillo, en Colima. Es un problema nacional, compañeros y compañeras. Por eso estamos planteando un fondo extraordinario de reconstrucción, que lo que busque es retomar una política contracíclica, especialmente en este momento de bajo crecimiento de la economía, para restablecer las condiciones de infraestructura, para poder restablecer los caminos, para poder atender las cientos de miles de hectáreas que están sinestradas en todo el territorio nacional y que ponen en riesgo el abasto nacional para el próximo año. Cuando hablamos de un fondo extraordinario de reconstrucción y hablamos de un monto de 50 mil millones de pesos, me parece que es un monto que tenemos que buscar que sea el eje articulador de la discusión presupuestal, que sea el eje articulador para que en el 2014 podamos tener los tres órdenes de gobierno, los más de 550 municipios que están afectados, las 24 entidades federactivas y obviamente el gobierno federal, un instrumento de coordinación que nos permita renovar los servicios públicos que se han perdido, garantizar la reinstalación de servicios y funciones de la administración pública y sobre todo, tener un programa de empleo y de inversión que nos evite caer en una espiral de recesión como la que hoy y seguramente ahorita en la sesión que tendremos con el secretario de Hacienda hablemos de hablar. Yo les agradezco compañeros y compañeras desde Guerrero, pero sobre todo la posibilidad de que todos los 24 estados afectados y la nación en su conjunto, la federación que está aquí representada, el pacto federal, podamos apoyar una iniciativa de este tipo que no solamente vea hacia atrás, sino que vea hacia el presupuesto del próximo año soluciones de corto plazo, soluciones inmediatas como la que están demandando millones de mexicanos en este momento. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor senador Armando Ríos-Pieter. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Hacienda. Sí, perdón, sonido en el escaño del senador Fidel de Médicis. ¿Para qué asunto? Sí, presidente, para pedirle al ciudadano senador Armando Ríos-Pieter que me permita incorporarme a su iniciativa y solicitarle amablemente que se pudiera incorporar al Estado de Morelos que también está en una situación complicadísima en ese tema. Gracias. Senador Armando Ríos-Pieter, acepta usted. Yo le pido a la secretaría que tome nota de que quienes deseen adherirse a esta propuesta que ha presentado el senador Armando Ríos-Pieter tome nota de ello y con todo gusto se le dará seguimiento. Sí. La secretaría está tomando nota de ello. Sí, gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segundo.